Hace bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy yo sano Lástima es mi mujer Hace bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy yo sano Lástima es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Que dejarla no, no puedo Intentando varias veces Y no tengo el valor para decirle adiós Hace bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Tengo que dejarla no, no puedo Tengo que aceptar sus besos Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Lástima es mi mujer Lástima es mi mujer Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos 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 Tengo que aceptar sus besos